Hipócritas, hipócritas, Morena se llenó de prisa. Alarma, alarma. Por esta puerta entran los prisas de los aros de morenistas. Por esta puerta entran los prisas. Y ahorita les voy a dar su despedida también. Todo siempre dentro del marco de respeto. No estoy violando ninguna ley. Artículo sexto constitucional. Morena, es que Morena se llenó de pristas. A nivel nacional se llenó de pristas. Tenemos a Chucho Ali como el enlace federal. ¿Y quién es Chucho Ali? Era candidato a gobernador por el PRI. Guillermo Narváez Osorio, parte de la secta nueva generación internacional. Él pretendía dirigir el PRI hace dos años. Y ahorita ya lo tienen otra vez aquí como titular de la Secretaría de Educación. Recientemente ha descubierto que su secta, la nueva generación internacional, esta, está haciendo negocios con el Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco. Han hecho un convenio de colaboración y no me quieren transparentar, no me quieren decir los datos específicos de tal convenio. O sea, ya están haciendo negocio. Por eso aquí vengo a exponer la verdad. No es Morena, es Maroma. Maroma. La cuarta transformación es una mentira. No lo pueden tocar. Morena se llenó de pristas. Alarma. No lo pueden tocar. Morena se llenó de pristas. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y no le pueden tocar porque si le tocan... Se enojan. Nosotros estamos compartiendo igual. Los ofendidos son ellos y los ofendidos somos nosotros. Así es, claro. Mira, antier mataron al activista ecológico José Luis Álvarez. Lo asesinaron a balazos. A los que les dicen sus verdades los matan. ¿Cuántos más vas a matar, Morena? Eso. ¿Cuántos más van a asesinar en este gobierno? ¡Dispositas! Cierto. Ahí entran los pristas bien guapos. ¿Verdad? Tiene razón. Perfumados con el dinero que les robaron al pueblo. ¡Cierto! ¡Copitas! Ya les resolví 17 problemas de la administración pública. Yo solito. Mi nombre es Dimas Ignacio Prieto Valencia. Y vengo a protestar aquí porque... Pues es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Sí, estamos contigo. Sí. Sí, es la verdad. Morena se llenó de pristas. Es cierto. ¿Por qué está gobernando? Es la verdad. ¿Por eso se dice? Sí. Estamos gobernando. Perdimos las elecciones. Estamos gobernando. La verdad. No. 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 Sino.